Hola a todos gente, aquí Priyaoze Estamos aquí en un día para el canal y como veis estamos aquí en Smite, en un arranque con Kess y esta vez con Kepri la verdad es que últimamente en el arranque bueno, no me están dejando mucho ADC y las pocas veces que tengo que ir de algo pues prefiero ir de support o tengo que ir de support entonces esta vez no tenía más remedio que jugar al support, no me lo han dejado y he tenido que pillar un Kepri porque bueno no sé, me he pillado un Kepri porque sí así que bueno, espero que os guste la partida porque la verdad es que en el ADC enemigo estaba la partida anterior en mi equipo y perdimos por su culpa quedó un 3-11 o así perdimos por su culpa y bueno la verdad es que la venganza es un plato que se sirve bien frío, ¿no? se dice así que me salió una buena partida de support y eso, espero que os guste un poco de variedad, no solo ADCs y ya sabéis, que dejéis un buen like un comentario de que os ha parecido la partida y tal, y si no os estáis suscríbete, os suscribáis para más, ni nada más que deciros nos vemos en otro vídeo, adiós mira, la misma arte de mi delante hola, alto cuando venga a Inlaterra le pondré su ¿en serio estás a hacer Inlaterra? ¿qué haces Inlaterra, tú? ¿no es pringar dos con Kebri y un balanque? no sé yo, eh no sé qué pillar, tío me pilló un Medi un Cell un Cell mejorado me pillan un Cell mejorado no me hace mucha gracia de un Spring al dos con un Kebri igual la estoy cagando, pero voy a hacerme un Cell mejorado otra vez support, sí, no sé siempre aparezco el último en lista y nadie me deja de ver a ver, yo tampoco, yo tampoco he escrito en el lobby en plan, nada de fe, pero yo que sé el señor guuuuuf quiere ir a la fe uy, si ahora no tuviera Spring al dos esta tía estaba muerta de hecho la voy a matar, ya veréis esta muerta es la misma actividad de antes, muy mala, tío esta muertísima, mira venga, para tu casa bueno, balanque si le pega al balanque, claro muere este tío, ¿no? ¿no muere nadie? joder, no muere nadie, tío me lo han pillado ah, no muere nadie, tío no, no, me he empezado a los minions, vale me vale se va a comer toda la línea de millontera uy pegaba ahí un last kick está pillando, ¿eh? yo tengo el shed aún así que estoy viendo al mente me subo el 1 me subo el 1 me subo el 3 creo yo mejor me subo el 3 esto no se lo he esperado el 3 no se lo he esperado uy ¿cuántos pericoines para hacer mod? pues los mod no se compran con pericoines está muerta me ha ruteado además el kumba y ha sido perfecto porque le he dejado preparado tengo el shed algo mejorado así que puedo aguantar bastante kumba ha muerto este también puede morir si le pega a balanque, claro estaba matando al kumba tampoco me había quejado ahora ha muerto por ahí el otro confieso con que he venido de una vez que me da la tienda eso es mentira vos sabéis de cómo ando se compran con mamadas por eso soy mod no hace falta que cuentes esas cosas si quieres ser mod uy se kumba uy como se siga a hacer cambio kumba ¿no? ¿le puedo pegar a la artemis? si no toma la artemis vale vale hoy la he turnado vamos a balanque oh que pena ojo con el rebote o algo el 3, el naz, lo que sea balanque, tu vida, lo que sea no tiene nada no le está saliendo nada bien lo gankeo a la lata aquí así que si le tiro el lane pero no, no, no van a venir se dan ni solo me voy a botar de culo a mi esta vez 100 de oro necesita este hombre dice ah vale yo me voy a quedar en la linea blanca que tu no se asco tío como se escucha el kepri este así es como se consiguen los mods en mi canal como el kepri vale, ya paro perdón hoy es el día de jugar subor pues si, eso parece la verdad es que me está tocando bastante los cojones así, así de claro vale pero bueno la gente no me deja jugar a DC pues nada si te quiero atacar o si te quiero dejar esta linea así mi fiatry que está matando a todo el mundo por mi es un ok esta la pillo la ha tirado bien viene el cumba por atrás ya está te me dice la mierda o te va para base o te mueres si se va para base va a perder todo el farmeo y si no se va para base la vamos a matar porque tengo ulti vaya así que y ya está nivel 4 antes de esta muerta este lo voy a pillar para que no meta el 2 para que lo mante lo he matado yo ay fallo mío no me he dado cuenta que estaba tanqueando el balancel a torre tío no me he dado cuenta que estaba tanqueando el balancel a torre fallo mío totalmente pero joder no he visto que estaba tanqueando la torre el balancel tío creí que estaba tanqueando yo cuando me he dado cuenta ha sido demasiado tarde no no que si que ha sido fallo mío coño lo sé lo he hecho fatal es malísimo Galinchi está Galinchi hola Galinchi el morado ojo que tal comba ha fallado le voy a cortar eso vale va a pillar no tengo ulti ahora tengo Cell le he pegado Cell madre mía vaya Cell ahora si que si vaya Cell loco le he dado le he quitado 22 le he quitado 22 le he quitado 22 y no se ha muerto tío se habrá quedado en nada por cierto vaya salvada la tía esa con el Cell la cagada de antes la he compensado que invadamos el siguiente red Vale, yo lo veo Si no sorprenderás después de eso No van a sorprenderás nunca Quiero un poco de experiencia de eso, tío Hombre, gracias por el loot Dusty, ¿dónde está el temario para... Vamos, si tienes de voz, sí, claro Gracias por el loot, Dusty Ya sabéis, gente, que si ponéis un loot Es totalmente gratuito Y podéis poner un mensaje Que, bueno, me da un poquito de dinero Con el anuncio este que sale Muy poco, pero bueno Podéis apoyar de forma gratuita, vaya Que los loot son gratis Voy a ir para allá, porque el equipo tendrá ulti Y la valía, seguro Bueno, la he tirado ya, vale Es que el Fetil este está muy fedeado ya Tío, si como... Si throwweamos esta partida Os prometo dar un... Un terminado al streaming, vale En plan, se acabó Uy, qué pena Ha fallado el Dust Me ha matado Vale, muerto No, tú no Bueno, lo he looteado La mata Eso no worth it, eh Se ha suicidado para matarme Eso no worth it Eso es una mierda que ha hecho el tío Y ya está O sea Es una cagada La verdad es que esta partida No creo que la perdamos Tío, o sea No, Kraken No No me han donado los 3.000 Si leyeran lo que pongo por Twitter Entenderías cosas No usan Twitter nunca Va, pues entonces Por eso no No te enteras de nada Hola Hola Mitad de vida que le he bajado al Amni Me he tirado al ser perfecto Baiteado Tú vas a morir ahora Te mueras Ah, bodyblood Y ya está Y esto es lo que se le llama un super agresivo ¿Qué ha de el fight este hombre? Yo no se iba a poder tanquear a estos héroes Ni menos si me como esto No puedo tanquear esto entero Ese, el Mecha Black este ¿Qué le pasa, tío? Lo único que quiere es patarme a mí Pues vas a morir 20 veces, tío Compra el God of War 4 para exterminar No sé Lo que quiero es comprarme el Spiros 100% de euro Uy, ¿cómo ha fallado eso? Yo ya no tengo Twitter Me acosabas mucho por mis fotos ¿Qué dices, Sandrita? ¿Quién te acosabas? Los mojones Los puedes denunciar por Twitter también, eh ¿Cómo va eso del anuncio? ¿Qué anuncio? Hola, Mr. Lobo Ah, lo de los loots Dices Pues, eh Pones exclamación, loots Ahí está, ya la ha puesto David Ahí en el enlace ese Bueno, los de YouTube no pueden ver el enlace Solamente los de Twitter pueden verlo Pero En el enlace ese que entras Pues puedes entrar Me da un mensaje Y totalmente gratis Pues puedes enviar un mensaje tuyo Y ya está Uy, no ha llegado ¿Pero qué hace ese? Ese Artemis se posiciona fatal O sea, peor que yo incluso Mira que ya me posiciono mal, eh Me quedan cinco minutos para aquí Este loot ¡Qué emoción! No sé si hay un máximo de loot No sé si hay un máximo de loot O puedes enviar todo lo que quieras Lo que sé es que cada quince minutos Puedes enviar uno Pero no sé si habrá un máximo de loot Que me suba el tres Que lo subieron, en serio Que le han hecho esto En verdad, si le pusieron más tiempo de loot No me acordaba Lo he estado haciendo mal Gracias por recordármelo Aquí va a estar morir ¿Pero qué les pasa? O sea Me quieren matar a fuerza, ¿sabes? Le dan igual la partida Solo me quieren matar a mí Dentro al palanque, detrás Alán, sí No, hombre Por cierto, mi equipo que estaba en el medio, ¿no? Uy, esa es mi Pero ayuda a la discordia, cabrones Bueno, no ayuda a la discordia No paran, sí, no sé Me hacen un poco de la hostia Ya, el Kumba se estaba riendo No sé Déjalo Se ría Va a hacer rollete, ¿sabes? ¡Ataque! ¡Hola, Heather! ¿Qué tal? Si inicias sesión No te pide confirmación a cada loot Eh, no lo sé A mí no me pide confirmaciones de loot Nunca, eh Cuando he hecho un loot A otros, a otros times No me ha pedido ninguna confirmación de loot La gente dice que le piden Una confirmación por email Si tú dices eso que Que si te inicias sesión O no te pide eso Pues será así, ¿no? Yo es que no tengo ni idea, vaya No creo que con más de la Más de la azul, la verdad Ese Kumba Lo podemos matar Súper, rápido Oh ¿Muere Agni? Sí Adiós ¿Veis? Podemos matar muy rápido El Kumba Hola Oh my god Me tira ulti Artemis ¡Ah, que no me da los básicos! ¡Ay, Dios! ¡Esta Artemis! No me extraña que hayamos perdido la otra partida Con esta Artemis No me extraña que hayamos perdido la parte ¡Está ¡Me atacan! ¡Ahhh! jajaja eeeh no, los LOOS tardan tardan un poco en salir Ronin y a veces tardan demasiado, no se porque el tiempo del que tardan los LOOS en salir no se como va, pero a veces tardan mucho y otras hace poco es random cuando pase un trato sal da a tu LOOS no se estoy tomando mi venganza de los kepris ahora soy yo el kepris que mata a los demas au que hace el kolvago aquel? estan muertos pero iros jajaja ha tirado ulti la Artemy quédate de parado vaya Artemy lo va a seguir verdad? quiero un Thors para tocar las pelotas mira ahí esta el LOOS muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el LOOS bueno bueno Sandrita si puedes hacer eso no subir fotos a Twitter pero me parece me parece bastante mal que tengas que hacer eso en plan el que te acoche te metes una denuncia por Twitter y te pueden cerrar perfectamente el Twitter al tío ese estas en tu derecho de libertad en subir fotos a Twitter tuya hola Mecha Black he tirado bien por que he tirado bien y 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